Música Recordando lo de todos los que he olvidado Hasta el tiempo que yo vivo aquí sufriendo Cuando llamo por el alma no me voy a olvidar Música Me tratan a situación ahora muy distinta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No te pido ni de nuevo que me quieras Solo quiero que mi vida lo ofreciera No te pido ni de nuevo que mi vida lo ofreciera La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que mi vida lo ofreciera Que mi vida lo ofreciera Que mi vida lo ofreciera ¡Gracias! 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 A ver, que les dije, vamos clasificando, tratamos de que todos puedan disfrutar de su verano musical promedio, así vamos avanzando. ¡Gracias!